Por favor, tomen sus notas del mensaje. Bienvenidos a la cuarta parte de nuestra serie llamada Inquebrantable. ¿Cómo prosperar sin importar lo que te hagan? Y el día de hoy quiero que veamos esta idea de cuando te pidan hacer lo imposible. Alguna vez tu jefe o tus padres o un amigo que te dice, quiero que hagas esto por mí, tú dices, yo no soy capaz de hacer eso. No tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo el talento, no tengo la experiencia, no tengo las conexiones. Llega tu jefe y te dice, necesito esto para el martes, y tú dices, sí, ¿en qué mundo? En muchas ocasiones en tu vida vas a encontrarte con situaciones imposibles. ¿Qué es lo que haces en esas situaciones? El título del mensaje del día de hoy está basado en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 10 y 11, donde los consejeros de este rey, Nabucodonosor, que hemos estado viendo durante las últimas semanas, le dijeron al rey, no hay nadie en la tierra que puede. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. ¿Qué es lo que debes hacer cuando te pidan hacer lo imposible? Como ya les dije en mensajes anteriores en esta serie, Dios siempre te prueba antes de bendecirte. Él te prueba con el estrés antes de bendecirte con el éxito. Antes de que Dios te dé éxito, bendición, influencia, poder, lo que sea que él quiere darte, primero ve, ¿estás listo para manejarlo? Él te prueba con el estrés antes de bendecirte con el éxito. Y en la historia de Daniel, estamos viendo nueve grandes pruebas en su vida, y estas son pruebas comunes que vas a atravesar. Él ya ha atravesado tres pruebas, y cada vez que Daniel pasa una prueba, él recibe un ascenso. ¿Recuerdan que él empezó como un muchacho de 15 años, que era un prisionero de guerra? Y cuando llega a sus 85 años, 70 años más tarde, él es el segundo hombre más importante en todo el imperio babilónico, que era el imperio más importante en esos días. Él tenía gran poder y gran influencia. Y cada vez que él pasa una prueba, él recibe un ascenso. Y esta es la prueba de cuando te piden hacer lo imposible. Ahora, la historia empieza en el capítulo 2 del libro de Daniel, y dice lo siguiente. Por favor, vean la pantalla. Dice, en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, esto significa que Daniel en este momento tenía 17 años. Como dijimos la semana pasada, él estuvo en un programa, un programa de entrenamiento que duraba dos años, a los que el rey trajo algunos prisioneros de guerra. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor, tuvo sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Así que mandó a llamar a sus magos, sus brujos, sus hechiceros, sus astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Ahora, esto no es algo inusual. Como les dije, la cultura babilónica tenía muchos rituales. Y los magos, los consejeros, eran los líderes en esos días. Él llamó a todos los magos, a los adivinos, a los médiums, a los brujos, a los magos, y astrólogos, no astrónomos. La astronomía es una verdadera ciencia. La astrología es una falsa religión. Así que él reunió a todas estas personas y les dijo, tuve un mal sueño, y quiero que me digan cuál fue el sueño. El rey dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho, y necesito saber qué es lo que significa. Los astrólogos le respondieron al rey y le dijeron, muy bien rey, cuéntenos su sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió, de ninguna manera. Si no pueden decirme qué fue lo que soñé, ¿por qué debería confiar en su interpretación? Muy buena lógica. Eres un psíquico y no puedes decirme lo que soñé, ¿por qué debería confiar en lo que tú me dices que significa? Así que ustedes díganme. Y si no pueden decirme cuál fue el sueño, es porque son un fraude. No tienen verdadero poder o sabiduría. Ahora, dice que todos los astrólogos, todos ellos se reunieron y le respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que puede decirle al rey lo que soñó. Nadie le puede decir qué significa si no le dice cuál es el sueño. Y ningún rey, por grande o poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey está exigiendo. Cuando escuchó esto, Nabucodonosor se enfureció. Saben, lo hicieron enfadar y dijo, les digo esto en serio. Si no pueden decirme cuál fue mi sueño, haré que todos ustedes, sabios, sean despedazados y convertiré sus casas en un montón de escombros. Esa es una reacción un poco exagerada, ¿no creen? Él dice, voy a mandar a ejecutar a todos mis sabios porque no pueden decirme cuál fue mi sueño. El rey estaba furioso. Ahora, los consejeros volvieron a decirle, por favor, su majestad, cuéntanos el sueño, porque cualquiera puede inventar un significado. Si nos dice qué era, entonces vamos a inventar el significado. Dijeron, cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que signifique. El rey dijo, no, no, no. Si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus tres amigos. Y ellos obviamente no estaban involucrados en esto, pero eran consejeros, así que los iban a matar. Amigos, a esto es a lo que llamo una crisis. El rey está a punto de asesinarte y todos están preocupados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está tan alterado? Uno de los rasgos del comportamiento humano es que todos queremos saber el futuro. Tú quieres saberlo, yo quiero saberlo. Tú desearías saber qué ocurrirá la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y por el resto de tu vida. Y esto se debe a que cuando creemos que podemos conocer el futuro, pensamos que podremos tener más control sobre él, que podremos estar preparados. Pero Dios no quiere que tengas control sobre tu futuro. Él quiere que confíes en él. Y es por eso que no te dice el futuro. Pero creemos que, saben, conociendo el futuro, podemos tener un poco más de control sobre él. Y cuanto más inseguro eres en la vida, más controlador vas a ser. Cada vez que ves a una persona que es muy controladora, puedes saber que esa persona es muy insegura. Cuanto más inseguro eres, más intentas controlar todo y a todos a tu alrededor. Si eres seguro, no necesitas controlar a nadie. Tú haz lo tuyo, que yo haré lo mío y todo estará bien. En la actualidad, 2,500 años después de este evento en Babilonia, la gente aún intenta conocer su futuro. Ya que están desesperados por tener control y por tener esperanza, buscan todo tipo de fraudes y mentirosos. Van a que les lean el té, que les fumen el puro, que les lean la mano, buscan el horóscopo, la ouija y buscan espiritistas y santeros y etcétera, etcétera, etcétera. Intentando descubrir qué les depara el futuro y cómo pueden prepararse. Ahora, antes de que veamos cómo Daniel manejó este problema, dime mi señor y dime lo que significa. Quiero detenerme aquí por un momento, ya que estamos hablando de astrólogos y brujos y santeros y adivinos, permíteme detenerme aquí y decirte tres cosas que dice Dios acerca de esto. Escribe lo siguiente. Tres cosas que dice Dios acerca de predecir el futuro. Lo primero, tal vez quieras escribirlo, es que Dios dice que nadie sabe el futuro excepto Dios. Ningún psíquico, ningún adivino, ningún médium, ningún astrólogo, nadie dice Dios sabe el futuro excepto Dios. Cualquier persona que te dice que conoce el futuro está mintiendo. El día anterior al ataque del 11 de septiembre, nadie lo hubiera predicho. La mayoría de las cosas relevantes en tu vida te toman por sorpresa, tanto las cosas buenas como las malas. Dios dice, nadie sabe el futuro. Y cualquiera que te dice que conoce el futuro está mintiendo. Y eso me lleva al siguiente versículo, Eclesiastes 8, 7. Nadie sabe lo que sucederá. Dices, pero yo escuché a alguien que, ¿en serio quieres discutir con Dios sobre esto? Nadie. Puedo darte 50 versículos en la Biblia que dicen que nadie sabe el futuro. Yo no lo sé y tú tampoco. Eclesiastes 10, 14. Observen la pantalla. Los necios dicen conocer el futuro. Y les encanta decírselo a todo el que los escuche, especialmente si les estás pagando. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Pero Dios quiere revelarme solamente lo suficiente para que yo pueda obedecerlo en este momento. Y por todo lo demás, Él quiere que yo confíe en Él. Él me revela solo lo que necesito saber en el momento. Y Él quiere que confíe en Él por el resto. Ahora, esto es lo segundo que Dios dice acerca del futuro. Todos los psíquicos y los médiums son un fraude y son falsos. El 100%. Todos los psíquicos, los médiums, los adivinos, los astrólogos, son un fraude y son falsos. No soy yo quien lo dice. Es Dios quien lo dice. Y como dije, puedo darles unos 50 versículos en la Biblia. Donde Dios dice, estas personas te están engañando. Ellos no saben nada. No conocen el futuro. El 100% de ellos. De hecho, Dios dice que son usados por Satanás para confundir a la gente. Y para hacer que estén desprevenidos, permíteme mostrarte un par de versos. La Biblia dice lo siguiente, en Isaías 44, verso 25. Dios dice, yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Convierto su sabiduría en necedad. Permíteme mostrarte un par de versos más. Levítico 19, verso 31. No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan a los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Si quieres saber el futuro, ven y búscame a mí. No necesitas buscar a estas personas que solamente te van a contaminar. De hecho, esto es algo tan serio. Amigos, no estamos jugando con esto. Esto es lo que dice Dios. Mira el siguiente verso. Levítico 26. Dios dice, me pondré en contra. Ese es Dios hablando. Me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en los médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Dios dice, los eliminaré de la comunidad. Este es un punto sensible con Dios. Si estás involucrado en cualquiera de estas cosas y dices, esto no tiene nada de malo. Que te lean el té, que te lean la mano. Aléjate de ello. Escapa. Dios dice que no quiere que ni siquiera te acerques a esto. Porque estás intentando controlar el futuro. Y aparte de eso, son un fraude. No saben nada. Estás desperdiciando tu tiempo y tu dinero. De hecho, si quieres estudiar esto, puedes enviarme un correo electrónico, pastorricarrobasarobac.com, y te daré una lista de versículos que puedes estudiar acerca de astrólogos, de psíquicos, y todos ellos te dirán exactamente lo mismo. Porque, de hecho, en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, Dios nos dice que cualquiera que fuera un falso profeta, tenía que morir en Israel. Esto es así de serio. Ahora, esto es lo tercero que quiero que sepas sobre el futuro. Dios dice, la prueba de un verdadero profeta de Dios es 100% de precisión. Y es así como puedes saber que alguien que dice estar prediciendo el futuro, alguien que está diciéndote el futuro de parte de Dios, es que tiene un 100% de precisión. De hecho, en la Biblia, Dios nos da dos formas en las que puedes confirmar cuando alguien predice, esto va a ocurrir. Una de ellas es que es muy preciso. Está siempre en lo correcto. No dice, 90% de precisión y 10% falso. Él dice, si vino de mi parte, es 100% preciso. Un verdadero profeta nunca, nunca, nunca se equivoca. 99% preciso y un 1% equivocado. No. Dios dice, siempre será preciso. Y Él dice, además, siempre confirma lo que ya he dicho en mi palabra. Quiero mostrarles un versículo. Deuteronomio 18, versos 21 y 22. Dice, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Sabes, debes poner a prueba a estas personas. Y esta es la forma en que lo haces. Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Así que, el momento en que fallas con una profecía, eres un falso profeta. Una vez. Una sola vez. Y, de hecho, Dios dice que no solamente está la prueba de la precisión, sino que también está la prueba bíblica. Veamos aquí en la pantalla. Isaías 8, 20. Dice lo siguiente. Comparen sus predicciones con mi palabra. En otras palabras, lean la Biblia y compárenla con lo que ellos dicen. Comparen sus predicciones con mi palabra, dice el Señor. Si sus predicciones contradicen mi palabra, es porque ellos están en completa oscuridad. ¿Escuchaste eso? Entonces, por cierto, lo que hizo Nabucodonosor con esos adivinos, entre comillas, es la misma forma en que puedes probar que están equivocados. Y esa es la forma en que lo haces. No les cuentes nada. No respondas sus preguntas capciosas, ¿sabes? Cualquiera puede conseguir un libro acerca de maquia y preguntas capciosas y hacerte decir lo que sea, si tengo las preguntas correctas. Y si tú me respondes, entonces dirás, wow, Rick de verdad tenía razón. No. Los psíquicos nunca les des información. Ellos le dijeron al rey, dinos tu sueño y te diremos lo que significa. No, 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 no. Si eres tan psíquico, dime cuál fue mi sueño. Deberías saberlo. Pero nunca le des información a alguien que diga ser un psíquico. Así que si estás en el teléfono, lo cual no deberías. Con la línea directa psíquica. Está bien. Y estás en la línea directa psíquica. Y su primera pregunta es, ¿cuál es tu número de tarjeta de crédito? Tú deberías saberlo. Tú eres un psíquico, ¿no? Vamos a ver si pasas la prueba. Si eres tan psíquico, deberías poder leerla. La tengo aquí conmigo justo ahora. ¿Está bien? Si ni siquiera pueden leer tu número, es porque te están engañando. ¿Está bien? Si necesitan preguntar, ¿cuál es el número con el que vas a pagarles? Es porque no son muy psíquicos que se diga. Y, por cierto, ¿por qué deberías pagarle a alguien para que te diga algo que ya sabes? Vas donde el psíquico y te dice, ¿sabes? Oh, tú, tú tienes un hermano. Sí, sí, tengo un hermano. ¡Wow! De verdad es psíquico. Y tu hermano es, veo una, no, 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 veo una jota. Te están yendo para ver cómo reaccionas. Juan, no, José. Sí, sí, tengo un hermano llamado José. 15 dólares, por favor. ¿Por qué debería pagarte? Por algo que ya sé. Eso no tiene nada de psíquico. Eso es algo que ya sé. Tengo un hermano llamado José. Esa es una tontería. Ahora, en este capítulo que vimos el día de hoy, en la primera parte del capítulo, el rey Nabucodonosor tiene una pesadilla y la tiene una y otra vez. Así que él llama a todo su equipo de ocultistas y les dice, díganme cuál fue mi sueño y qué es lo que significa. Y todos fallaron. Así que les dice, voy a matarlos a todos ustedes. Son un fraude. Saben, les dice, váyanse de aquí. Y luego, entre el versículo 30 y 40, aparece Daniel. Él interviene y dice, permítanme intentar esto. Así que él se va, ora y le pregunta a Dios. Y Dios le revela en su tiempo de oración cuál es el sueño del rey. Ahora, esto es sobrenatural. Era algo imposible de saber. Porque él hubiera podido intentar adivinar mil cosas diferentes sin éxito. Y Dios le dijo a Daniel, no solamente el sueño, sino también el significado. Así que él se lo dice al rey. El rey honra a Daniel. Y Daniel y sus amigos reciben un ascenso. Eso es lo que veremos. Pero lo que veremos en realidad son las ocho cosas que hizo Daniel cuando se encontró frente a una tarea imposible. Ahora, quiero decirles por experiencia propia. En los últimos 36 años, yo he usado estos ocho pasos una y otra y otra y otra vez como líder. Desde que empecé con la iglesia Sarovac hasta llegar a los 16 campus que tenemos ahora. En muchas ocasiones, en la historia de esta iglesia, hemos enfrentado situaciones imposibles financieramente. Física, espiritual, mentalmente. En las relaciones. Y siempre hice estas ocho cosas que hizo Daniel. Necesitas esto que voy a enseñarte. Esto es lo que debes hacer. Escribe rápido, porque vamos a verlo rápidamente. Número uno. No te desesperes. Eso es lo primero. No te desesperes o te asustes. Ahora, en el caso de Daniel, él tenía una razón legítima para estar preocupado. Si el gobierno enviara a alguien para asesinarte, seguramente entrarías en pánico. Pero él no lo hizo. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 2, verso 14, y vamos a leer todo el capítulo. Cuando Ariok, comandante de la guardia real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Ahora, nuevamente, el destino de Daniel está siendo probado y él pasa la prueba con honores. Este joven es increíble. Tenía solamente 17 años. El hombre más poderoso en el planeta acaba de ordenar que lo asesinen. Así que llegaron para matarlo. Pero él manejó la situación con sabiduría y discreción. Nada mal siendo un adolescente. Él no entró en pánico. Él no se asustó. Por cierto, ¿por qué estás desesperado el día de hoy? ¿Qué es lo que, sabes, esa oportunidad de trabajo o ese problema en el trabajo? La situación financiera. Nunca voy a salir de la deuda. No me siento bien y me pregunto si es algo malo. Estoy preocupado por mi salud. ¿Por qué estás desesperado? Tu matrimonio, tu futuro, tus sueños. No te desesperes. Número dos. Pregunta por qué. Y a lo que me refiero con pregunta por qué es que debes averiguar cuáles son los hechos y cuál es la motivación detrás de la petición. Cuando alguien te pide que hagas lo imposible, necesitas preguntarte por qué te lo pidieron. Necesitas averiguar cuáles son los hechos y necesitas averiguar cuál es la motivación por la cual te pidieron eso. Y si hay una emoción, como en el caso del rey Nabucodonosor, que estaba furioso, ¿qué es lo que está alimentando la furia? Saben, en este caso, el rey estaba asustado. Saben, él tenía estas pesadillas. Estaba asustado. Y ahora simplemente está proyectando su miedo con todos los demás. Y se está desquitando, diciendo, alguien aquí va a decirme lo que significa. Cuando las personas están en medio de una crisis, se ponen emocionales. Ahora, tal vez esta semana irás a tu trabajo y tu jefe llegará. Y él o ella se pondrán tercos contigo. Y te dirán, necesitas terminar esto para tal fecha. Y tú dirás, ¿pero qué es lo que está pasando? Y probablemente ellos estén siendo presionados por el jefe de ellos. El supervisor, el dueño o quien sea. Y cuando la cosa se pone caliente, ellos simplemente te lo dejan a ti. Y cuando tienen miedo, porque van a perder su empleo, empiezan a amenazarte con que tú vas a perder tu empleo. Así que necesitas saber por qué. ¿Por qué esta persona está pidiéndote que hagas algo imposible? Eso está en el verso 15. Daniel preguntó. Daniel le preguntó a Ariad, el comandante de la guardia real. ¿Por qué? ¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Ariad le contó todo lo que había sucedido. Necesitas averiguar cuáles son los hechos. Proverbios 23, 23. La Biblia dice, adquiere la verdad y nunca la vendas. No tomes una decisión importante basado en tus sentimientos. No tomes una decisión importante en tus negocios, solo por la forma en que te sientes. Los sentimientos engañan. Adquiere la verdad a cualquier costo. Y en este paso, lo que debes decir es, ¿qué es lo que debo saber para hacer lo que tengo que hacer? Es lo que debes preguntar. Cuando enfrentas, sabes, estoy a punto de perder ese negocio. Una montaña de deudas vienen hacia mí. ¿Qué es lo que necesito saber para hacer lo que tengo que hacer? Así que debes hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que debo hacer para terminar esto? ¿Qué es lo que debo saber? Número tres, lo tercero que debes hacer es pedir un tiempo para buscar una solución. Tu jefe te dice, necesito que hagas esto. Y tú dices, es imposible. Necesitas pedir un tiempo para buscar una solución. Ahora, la razón por la que debes pedir tiempo en lugar de ponerte a trabajar de una, es porque en medio de una crisis, la mayor tentación que tienes es de ser impulsivo. Si estás en un accidente automovilístico, cuando sales de ese automóvil, no estás pensando de forma lógica, no estás pensando de forma racional. Cuando sales de un accidente, estás pensando de forma emocional. Y quieres tomar una decisión impulsiva, quieres hacerlo rápido. Es más importante tomar la decisión correcta que tomar una decisión rápida. La decisión equivocada está equivocada sin importar cuán rápido o lento la tomes. Así que cuando estés enfrentando una situación difícil, tómate un poco de tiempo. Da un paso atrás. Respira profundo. Cálmate. Habla con Dios. Saben, Daniel está pidiendo un poco de tiempo, porque dice, no hay forma en que yo pueda saber el sueño del rey. Pero Dios sabe cuál es el sueño del rey, así que tal vez puedo preguntarle a Dios. Así que él está pidiendo tiempo para buscar una solución. Él sabía que necesitaba pasar un tiempo con Dios. Y la Biblia dice eso en el verso 16, en Daniel 2, 16. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Él va a hacer su mejor intento, no va a decir, eso es imposible, como hicieron los demás. Él dijo, bien, vamos a ver, tal vez Dios me lo dice. Voy a hacer mi mejor intento, aunque eso me cueste la vida, literalmente. Él fue a ver al rey y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Ahora observen, encierren la frase inmediatamente. Aun si debes pedir tiempo para buscar la solución, debes entrar en contacto con la persona que te ha pedido hacer eso tan rápido como puedas. No lo dejes para más tarde, no le des vueltas al asunto. Ahora, esto requiere mucho valor. Vemos a un joven de 17 años a quien el rey ha ordenado asesinar y ¿qué es lo que hace? Él va a ver al rey de inmediato a enfrentarlo. Eso requiere mucho valor. No sé si yo hubiera hecho algo así cuando era adolescente. Él fue inmediatamente la fuente de su presión, fue inmediatamente la fuente de su dolor. Él no le da vueltas al asunto, no lo retrasa, no lo deja para más tarde. Él, saben, él no lo pospone, él no se distrae, sino que enfrenta su miedo con mucha valentía. Ahora pregunte, ¿qué es lo que sabes que debes hacer? Y estás dejando para después. Y he sabido durante años que debes hacerlo, pero aún no lo has hecho porque puede ser doloroso. Déjame ponerlo de otra forma. ¿Qué es lo que estás fingiendo que en tu matrimonio no es un problema? Dices, yo sé que eso está allí, pero no quiero lidiar con eso porque puede ser una gran erupción volcánica. Así que vamos a ponerlo debajo de la alfombra, año tras año. Y cuanto más polvo pones bajo la alfombra, más se va acumulando. Y cuando lo piensas, tienes una montaña bajo la alfombra. Y te vas a tropezar con ella. ¿Qué es lo que estás fingiendo que no es un problema en tu vida? Dices, yo sé que tengo esta debilidad, es algo que hago, pero que no me gusta hacer. En realidad no es una adicción, pero lo hago, y lo hago una y otra vez, y no puedo detenerme. Pero, sabes, es una adicción. Y dices, es mi pequeño pasatiempo, es mi pequeño juego, es mi pequeña diversión, mi pequeño entretenimiento. Es mi pequeño rompecabezas. No, lo estás aplazando, y aplazar las cosas solamente las hace más difíciles. Aplazar las cosas nunca ha resuelto nada. La demora no hace que las cosas sean mejores, solo las empeora. La gente dice, el tiempo cura todo. Eso no tiene sentido. El tiempo no sana todas las heridas. Si tienes cáncer, el tiempo no va a sanarte. Necesitas una cirugía, y la necesitas tan rápido como puedas. Si el tiempo lo curara todo, solo deberías ir a sentarte en la oficina del médico, y eventualmente vas a curarte, porque vas a esperar mucho tiempo. No, no vine a ver al médico, solamente vine a sentarme para mejorarme. No funciona de esa manera. No aplaces las cosas, no las demores, no te desesperes, pregunta por qué, y luego inmediatamente ve a la fuente de tu problema, y pide tiempo para buscar la solución. Crea una solución de forma valiente. Muévete en contra de tu miedo. La única forma de vencer tu miedo es enfrentándolo. No puedes discutir con el miedo. No puedes convencerte de que no tienes miedo, sino que debes moverte en contra de tu miedo y hacer aquello que temes. Esto es lo cuarto que debes hacer. Y Daniel hizo esto. Consigue apoyo de oración de tus amigos. Consigue apoyo de oración de tus amigos. Ahora, por supuesto, Daniel sabía que él iba a orar por esto, y mucho. De hecho, él se quedaría orando toda la noche. Pero él sabía que esto era algo demasiado grande. Saben, el reino está en un momento muy tenso. El rey está fuera de sus casillas y está a punto de matar a todos sus consejeros, incluyéndonos a nosotros. Y ni siquiera estábamos involucrados, porque no somos, saben, astrólogos o médiums. Y él dijo, entonces, necesito apoyo en oración. Necesito que mi equipo de oración me ayude. Él necesitaba otras personas orando, así que esto fue lo que hizo. En el verso 17. Entonces Daniel regresó a casa, luego de ver al rey, y le contó a sus amigos, a Ananías, Misael y a Sarías. Ya hemos hablado acerca de ellos en las semanas anteriores. Obviamente vivían en la misma casa. Estos cuatro jóvenes estaban viviendo en la misma casa. Y él les dijo a sus amigos lo que estaba ocurriendo. Y luego dice que él les rogó que le pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia. Porque los iban a matar. Si no averiguaban el sueño. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia. Y que les revelara el secreto. Saben, a ellos. Para que ellos no fueran ejecutados junto a los demás sabios de Babilonia. Pregunta. ¿Tienes compañeros de oración? Si el día de hoy, digamos, fueras a tu automóvil y te dirigieras a casa, y pasaras por una enorme crisis, tal vez un accidente, y murieran algunas personas. ¿Quiénes serían las cinco personas a quienes llamarías? Para decir, necesito oración. Si no sabes quiénes son esas personas, si no las tienes de antemano, quiero recomendarte que hagas un grupo de oración. Un grupo de oración personal. Todo hombre y toda mujer necesitan uno. Y hazlo antes de que la crisis venga a tu vida. Porque toda tu vida tendrás problemas. Vas a enfrentar problemas imposibles. Vas a tener días oscuros. Vas a recibir esa llamada que cambie el rumbo de tu vida. Cuenta con eso. Necesitas saber ahora, ¿quiénes son las personas a las que vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? Él lo supo de inmediato. Dijo, voy a pedirle a mis amigos que empiecen a orar. Lo diré de otra manera. ¿Quién puede llamarte a ti el día de hoy? ¿Quién es esa persona tan cercana que tiene cinco amigos que pueden decirte, Oye, estoy atravesando un momento difícil. Debo enfrentar una crisis, una situación imposible. Necesito que ores por mí. Es por esto que todos necesitan estar en un grupo pequeño. El mejor lugar para buscar a tus compañeros de oración, tu equipo de oración, es con las personas a quienes ves cada semana en el grupo pequeño. Ese es el mejor lugar. Ahora, está bien tener compañeros de oración, además de tu grupo pequeño. Eso está muy bien. No hay problema. Pero no necesitas muchos. No necesitas 20 personas orando por ti. Pero necesitas cuatro o cinco. Todo hombre necesita cuatro o cinco hombres orando por él. Toda mujer necesita cuatro o cinco mujeres que oren por ella. Necesitas tener a alguien a quien pedirle oración. De la forma en que lo hizo Daniel. Por cierto, observa nuevamente este versículo. Él fue a casa, les contó a sus amigos, les rogó que oraran para que ellos, observa lo que dice, junto con los demás sabios, que no fueran ejecutados junto con los demás sabios. Daniel no está preocupado únicamente por su bienestar. Él se preocupa por sus compañeros de trabajo. No está preocupado solamente porque lo van a matar a él. Está preocupado porque van a matar a todos sus compañeros. A todos. Ahora, estos otros trabajadores no son sus amigos. Eran paganos. No eran como sus amigos que realmente temían a Dios. Ellos eran ocultistas y médiums y brujos y astrólogos y psíquicos. Y todas esas cosas con las que él no estaba involucrado. Pero Daniel dijo, no me importa si no estamos de acuerdo. No quiero que mueran. Esa es la señal de una persona que teme a Dios. Que estás orando por las personas en tu vida, que tienen un estilo de vida diferente al tuyo. Que tienen una diferente creencia o religión que la tuya. Daniel dice, nadie merece morir por esto. Está bien, ellos no son mis amigos. Ellos, saben, no nos llevamos bien. Pero no quiero que ellos mueran, al igual que no quiero morir con mis amigos. Eso es lo que hace una persona de Dios. Ahora, no solamente por sí mismo. No se preocupan porque van a despedirlo solamente a él, sino porque a toda la oficina la van a despedir. Si este rumor es verdad. Entonces, no te desesperes. Pregunta por qué. Pide tiempo para buscar una solución. Consigue apoyo de oración de tus amigos. Y esto es lo quinto que debes hacer. Ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural. Cuando estás enfrentando una situación imposible en tu vida, Daniel va a enseñarte cómo puedes hacer esto. Ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural en tu vida. Y cuando digo ayuda sobrenatural, estoy hablando del tipo de ayuda que no obtienes con tus propias fuerzas. Que no depende de tu lógica, tu sabiduría, tus talentos. Sino que dices, esto no va a ocurrir a menos que Dios lo haga. Y necesitas ayuda sobrenatural. Cuando no tienes el dinero y estás muy endeudado y al borde de la bancarrota. Ahora, necesitas la ayuda de Dios cuando no tienes las conexiones, cuando no tienes la preparación, cuando no tienes las respuestas, cuando no tienes las ideas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Cuando no tienes lo que tiene la competencia. Cuando no tienes, no eres lo suficientemente inteligente. Ahora, necesitas ayuda sobrenatural. Debes orar. Debes pedirle a Dios. Y debes esperar que Dios te ayude de manera sobrenatural. Ahora, esta es la parte interesante. Dios quiere que hagas esto. Dios quiere que le pidas. Una y otra y otra vez en la Biblia, Dios quiere que le pidas ayuda sobrenatural cuando estás enfrentando un problema imposible. Y esto demuestra que a Él le encanta ayudarte. Ahora, Daniel, esto fue hace 2,500 años en Babilonia. Daniel, este joven hebreo que estaba en Babilonia, que era un prisionero de guerra, pero fue entrenado para ser un consejero. Saben, había otro hombre aquí en Judea, en Israel. Saben, no se llevaron a todos como prisioneros de guerra. Dejaron algunas personas allí. Y una de las personas que se quedaron allí fue un hombre llamado Jeremías. Él era un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Y Jeremías vivió en la misma época en que vivió Daniel. Y Jeremías sabía lo que estaba ocurriendo en Babilonia. Y Dios le dijo esto a Jeremías. Miren el siguiente verso. Dios le dijo lo siguiente. Pídeme y te daré a conocer secretos. Eso le dice Dios. Te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Ahora, eso era exactamente lo que Daniel necesitaba. Necesitaba que Dios le mostrara algo que no podía descifrar por su cuenta. Él podía intentar adivinar durante mil años y nunca dar con el secreto del rey. Y hay algunas cosas en tu vida por las que puedes orar y puedes intentar adivinar durante toda tu vida y nunca descubrirlo. Lo que necesitas es pedirle a Dios. Y Él dice que Él te responderá. Y Él te mostrará las cosas que no podrías descifrar por tu cuenta. Imaginen un día llegar al cielo. ¿Está bien? Imaginen un día llegar al cielo. Llegas al cielo y descubres que hay unas enormes bodegas allí en el cielo. Y entras a una de estas bodegas y encuentras regalos increíbles. ¿Sabes? Automóviles, barcos, casas. Toda clase de cosas chéferes y novedosas. Y luego ves situaciones. Con tu cónyuge o cualquier otro tipo de relación. Situaciones espirituales. Y ves bendiciones. Y toda clase de cosas buenas. Muchos regalos. Y las bodegas en el cielo están llenas de regalos. Y luego te acercas a cada uno de los regalos. Y ves que cada uno de ellos tiene una pequeña etiqueta. Y cuando ves la etiqueta, te das cuenta de que cada regalo en esa bodega dice las mismas tres palabras. Nunca fue pedido. Nunca fue pedido. Dios nunca cierra sus bodegas hasta que tú cierras tu boca. Dios dice, pídeme. La Biblia dice, ustedes no reciben. ¿Por qué? Porque no piden. Ustedes no reciben porque no piden. Tú no recibes porque no pides. Entonces, ¿sabes qué sería el infierno para mí? Para mí el infierno sería llegar al cielo y que Dios me mostrara todas las cosas que pude haber realizado, todo lo que pude haber alcanzado y todo lo que hubiera podido tener si solo le hubiera pedido a Dios. Ustedes no reciben porque no piden. Hay muchas cosas en tu vida que Dios quiere darte, pero Él no te lo da porque está esperando a que se lo pidas. En más de 20 ocasiones en el Nuevo Testamento, Dios dice, pidan. Encuentras este mandamiento unas 20 veces. Pidan, pidan, pidan. Pidan cualquier cosa en mi nombre. Pidan y eso se les dará. La Biblia dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pidan, busquen y llamen. Todas esas cosas son cosas que debes pedir. Él está diciendo lo mismo de tres formas diferentes. Pidan, busquen, llamen, pidan. Quiero que me pidan. Ustedes no reciben porque no piden. Hay tantas cosas que ya te has perdido en tu vida simplemente porque no se las pediste a Dios. Dios dice, llámame y yo te responderé. Algunos problemas piensas, nunca lo resolveré porque no se lo preguntas a Dios. Puedes decir, Dios, muéstrame estas cosas ocultas y maravillosas que no podré descubrir por mi cuenta. Yo he hecho esa oración en miles de ocasiones como su pastor. Cuando estábamos contra todas las probabilidades como al comprar el terreno o al lanzar nuevas iglesias o en medio de crisis personales, crisis en nuestra iglesia o en la nación. Y digo, Dios, yo no tengo la inteligencia para hacer esto. Te estoy pidiendo, te lo ruego. Esto es lo que necesito. Y luego de forma específica. Y mi vida es una historia de oraciones contestadas. Dios dice, ustedes no reciben porque no piden. Y eso es lo que hizo Daniel. Él vino y él oró. Y lo hizo y dijo, Dios, yo no puedo solucionar esto. Ahora, aquí encontramos una condición. Cuando oras, observen que dije, ora y espera que Dios, eso se llama fe, ora y espera que Dios te ayude de forma sobrenatural. Si ahora sí dices, yo no creo que Dios va a hacer eso. Ahora sí dices, Dios, necesito esto. Necesito el dinero, necesito el equipo, necesito esta persona, necesito esta oportunidad, necesito ayudar con esto, necesito esta respuesta, necesito esta solución, pero no creo que Dios vaya a dármelo. Ni siquiera te molestes. Olvídalo. Porque Dios dice, no contestaré esa clase de oración. Dios no responde cuando te estás quejando. Dios no responde a tus lamentos. Dios nunca se ha movido por tus quejas. Dices, oh, Dios. Pero Dios se mueve de inmediato cuando confías en Él. Él se mueve cuando tienes fe. Él se mueve cuando esperas que lo haga. ¿Por qué? Porque eso es algo que lo honra. Él es tu Padre celestial amoroso. Y la Biblia dice que si nosotros, siendo padres y madres imperfectos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios quien es perfecto? Como padre, y ahora como abuelo, me encanta darles cosas a mis hijos y a mis nietos. Me gusta consentirlos. ¿Qué me lo permite? De verdad, eso es algo que me encanta. ¿Por qué? Porque eso me trae el gozo de dar. Y ver cómo ellos disfrutan algo que yo les doy, para mí, es lo más emocionante. Saben, cuando yo era niño y era inmaduro, todo se trataba de los regalos que me dejaban debajo del árbol. Pero ahora eso ya no me ilusiona. Los regalos que recibo en Navidad ya no me ilusionan tanto. Lo que me emociona es ver cómo los demás abren los regalos que yo les he dado. Y cuando mis hijos o mis nietos dicen, papi o abuelito, confío en ti, ¿no creen que voy a mover cielo y tierra para conseguirles lo que me piden? Cuando tú vienes a Dios y le dices, papi, padre, padre celestial, voy a confiar en ti, ¿no crees que él movería cielo y tierra para conseguir lo que le pides? La Biblia dice que si él te amó lo suficiente como para enviar a Jesucristo, morir por ti en la cruz y resolver tu problema más grande, tu salvación eterna, cualquier otra cosa que le pidas, en realidad es algo insignificante. Es algo pequeño en comparación. ¿Por qué tienes suficiente fe de que Dios te llevará al cielo, pero no tienes suficiente fe como para que Dios te dé un automóvil? ¿Cuál es más difícil para Dios? Uno de ellos requirió la muerte de su hijo. El otro no es ningún problema. Todos sus problemas son pequeños en comparación a que Dios te haya perdonado por todos sus pecados. Entonces confía en él. Debes esperar que te responderá como lo hizo Daniel. Esto es lo que dice la Biblia. Santiago 1.5 Si necesitan sabiduría, al igual que Daniel, pídansela a nuestro generoso Dios. Dice, Y Él se la dará. Ahora, Él no te la dará si no la pides, porque Él quiere que confíes en Él, que le pidas. Él no los reprenderá por pedirla. Dios, no sé cómo resolver este problema. No sé cómo lidiar con este competidor. No sé cómo resolver este problema en mi relación. No sé cómo lidiar con mi hijo que está en malos pasos. Él no te reprenderá si lo pides. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Crean que Él les responderá. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Así que si en verdad no crees que lo hará, no pierdas tu tiempo. Debes orar y debes... Sabes, si le agradeces a Dios de antemano, eso se llama fe. Si le agradeces a Dios, luego de haber recibido tu milagro. Eso se llama gratitud. Dios quiere que tengas ambas cosas. Fe y gratitud. Gracias Dios porque me estás escuchando. Gracias Dios porque me lo darás. Y luego, gracias por habermelo dado. La fe y la gratitud. Así que esa es la quinta cosa. Ora y espera que Dios te ayude de manera sobrenatural. Ok, número seis. Esto es algo grande. Cuando estás enfrentando una situación imposible en tu vida. El sexto paso es, alaba a Dios. Alaba a Dios. Permítanme explicar qué significa esto. Muchas personas piensan que la alabanza es solamente música. La música es una forma de alabar, pero hay miles de formas de hacerlo. La alabanza simplemente significa enfocarse en Dios. Eso es lo que significa. Cada vez que enfoco mi atención en Dios, eso se llama alabanza. Cuando le expreso mi amor a Dios, eso se llama alabanza. Entonces, debes acercarte a Dios y debes alabar a Dios. Ahora, lo que eso significa es que dejo de enfocarme en mi problema y empiezo a enfocarme en Dios. Dejo de enfocarme en esa cosa que me asusta y que me causa desesperación y empiezo a enfocarme en la solución. Dejo de ver la dificultad, ese problema imposible y empiezo a ver al Dios inmutable, el Dios soberano, quien no menosprecia ningún problema. Él lo ve todo y Él lo sabe todo. Entonces, debo alabar a Dios. Y esto fue lo que hizo Daniel. Luego de pedirle a sus amigos que oraran, él luego pasó toda la noche orando. Y el verso 19 dice lo siguiente. Veámoslo. Esa noche, no nos dice a qué hora, pero dice que esa noche, en algún momento, el misterio le fue revelado a Daniel. El misterio del sueño del rey Nabucodonosor le fue revelado a Daniel en una visión. Ahora, ¿qué significa eso? Él recibió una imagen en su mente y dijo, lo tengo. Dios ya me respondió. Ya sé qué fue lo que soñó. Dios acaba de poner esa imagen en mi mente. Y no solamente sé qué fue lo que soñó, sino que Dios me dijo lo que significa. Lo que quiere decir que ahora sé más que Nabucodonosor acerca de su sueño. Porque no solamente sé cuál es el sueño, sino que sé qué significa. Todo eso vino de Dios. O sea, no podría haberlo logrado solo. Y luego dice que Daniel, entonces, alabó al Dios del cielo. Encierren la palabra alabó. Ahora, este pasaje te muestra cómo debes orar en medio de una crisis. Necesitas escribirlo. Vas a necesitarlo. Cuando enfrentes una situación imposible, necesitas orar por las mismas tres cosas que oró Daniel cuando estaba a punto de ser asesinado. Si no conseguía la respuesta, le pidieron hacer lo imposible. Está bien. Estuvo despierto toda la noche y dice que él estaba orando. Ahora, por cierto, antes de seguir, déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has orado toda la noche por algo? En toda tu vida. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te has quedado despierto toda la noche orando por algo? ¿Hay algo que sea tan importante en tu vida que valga la pena quedarse orando toda la noche? ¿No? Verán, la oración revela lo que es importante para ti. Si es importante, vas a orar por ello. Y si es muy, muy importante, vas a orar mucho, mucho por ello. Si no estás orando por ello, Dios dice, obviamente no es tan importante porque no está orando. En realidad, no le interesa conseguir ese trabajo. No está orando por él. Porque si fuera importante, probablemente te quedarías toda la noche orando por ello. revela las cosas que son importantes para ti. La oración revela lo que es importante para ti. Ahora, seguramente, si te amenazaran con ejecutarte el día siguiente, seguramente te quedarías orando toda la noche. Pero, ¿hace falta eso? ¿Hace falta que estén a punto de matarte para que te quedes toda la noche orando? ¿Hay algo por lo que valga la pena orar toda la noche como la dirección de tus hijos? ¿O el éxito de tu matrimonio? ¿O la realización de tu carrera? ¿Hay algo en tu vida que valga tanto la pena como para quedarte orando toda la noche? Dios dice, yo estoy aquí, puedes pedírmelo. Obviamente, no piensas que esto sea muy importante. Porque yo he dicho, clama a mí y yo responderé. Ahora, Daniel nos muestra cómo alabar cuando estás en medio de una crisis. Quiero que escribas lo siguiente. Cuando enfrentes lo imposible, primero, alaba a Dios por lo que Él es. Debo alabar a Dios por lo que Él es. En otras palabras, su carácter. Me enfoco en quién es Dios. Y le digo, Dios, tú eres amoroso. Eres bondadoso. Eres lleno de gracia. Dios, tú lo sabes todo. Dios, tú eres todopoderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Dios, tú eres fiel. Siempre has estado allí cuando te he necesitado. Dios, tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios de gracia. Dios, tú eres omnipotente. Eres todopoderoso. Y te enfocas en los atributos, en la naturaleza, en el carácter de Dios. Alaba a Dios por lo que Él es. Observa lo que dice en el verso 19. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo diciendo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. A Él le pertenecen el poder y la sabiduría. Él es poderoso y sabio. Eso es algo bueno porque yo no sé qué es lo que sabe ese rey, pero tú lo sabes. Tú sabes lo que Él soñó. Así que te pido que me digas lo que tú sabes que yo no sé. Debes alabarlo por lo que Él es. Ahora, quiero que encierres la frase en nombre. Cuando ores, dice Dios, alabado sea tu nombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es tan importante acerca del nombre de Dios? Saben, en los diez mandamientos, ¿han escuchado de esas tablas? Las tablas de los diez mandamientos de Dios, de las cosas que debes hacer o no debes hacer, allí, junto a no matarás y no cometerás adulterio, dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué? Un momento. Dios, Él considera el tomar su nombre en vano como algo tan malo como el adulterio y el asesinato y mentir y engañar. Sí. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? Él dice, no tomarás mi nombre en vano. No usas mi nombre equivocadamente. Allí, junto a no matarás y no cometerás adulterio. Algunos de ustedes deben dejar de tomar el nombre de Dios en vano y deben pedirle perdón a Dios por tomar su nombre en vano. Deben romper ese hábito. Deja de usar su nombre como una grosería. Deja de usarlo como una maldición. ¿Qué dices todo el tiempo sin pensar? ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? En el Nuevo Testamento, Jesús dice, les voy a enseñar a orar. Se llama el Padre Nuestro. Esta es la forma en que deben orar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué? ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? Santificado sea tu nombre. Eso significa que recibe honor. Tu nombre será tratado con respeto. Tu nombre será tratado con valor. Justo antes de que Jesús regresara al cielo, una de las últimas cosas que le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, fue, quiero que vayan por todo el mundo y quiero que hagan discípulos y quiero que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu, el nombre del Padre? El nombre representa el carácter. El nombre de Dios representa el carácter de Dios. El nombre de Dios representa quién es Él. Cuando decimos que alguien tiene un buen nombre, significa que es digno de confianza. Es una persona confiable. Cuando decimos ella tiene un buen nombre, lo que estás diciendo es que ella es confiable, que cumple sus promesas. Es digna de confianza. Si dice que lo hará, es porque lo hará. Él tiene un buen nombre, ella tiene un buen nombre. Tu nombre representa quién eres tú. El nombre de Dios representa quién es Dios. Así que alabas el nombre de Dios porque estás alabando lo que representa su nombre, todas las cualidades de su carácter. Es importante. Ahora, lo segundo que debes hacer es que debes honrar a Dios por lo que Él hace. Escribe eso. Debes alabar a Dios por lo que Él es y debes honrar a Dios por lo que Él hace. Esa es la diferencia entre el carácter de Dios y las acciones de Dios. Y ahora, la segunda parte de tu oración, cuando estás en una crisis, primero, recuerdas quién es Dios y segundo, recuerdas lo que Él ha hecho, sus acciones a tu favor. Y debes honrar a Dios por lo que Él hace. Y en el verso 21, encontramos la segunda parte de la oración de Daniel y dice lo siguiente, Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque tú quieres que suceda. A unos haces reinar y a otros les quitas el trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Daniel de verdad necesitaba saber cuál era el misterio que se encontraba detrás de este sueño. Donde tú te encuentras, no hay lugar para las sombras porque tú eres la luz. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no existen las sombras. Incluso en tu día más oscuro, Él puede ver con claridad porque Dios es la luz. Dios, tú puedes ver lo que yo no puedo ver. Tú puedes escuchar lo que yo no puedo escuchar y sabes lo que yo no sé. Tú eres Dios y tú controlas lo que ocurre en la humanidad. Tú lo sabes todo. Y dice, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Él está alabando a Dios por lo que Él es y le está agradeciendo. Él está honrando a Dios por lo que Él hace. Eso es lo segundo. Ahora, esta es la tercera parte de la oración y debes hacer esto cuando estás en una crisis. Agradecele a Dios por ayudarte. Agradecele a Dios por su ayuda. Lo alabo por lo que Él es. Lo honro por lo que Él hace. Y ahora, la tercera parte de mi oración es, le agradezco a Dios por la ayuda que me dan. Y en Daniel capítulo 2, verso 23, la tercera parte de su oración dice lo siguiente. Dice, te agradezco. Observa eso. Agradecimiento. Te agradezco y te alabo, Dios, de mis antepasados. Él le dice, tú has ayudado a mi padre y a mi abuelo y a otras personas que ya han fallecido en la Biblia. Te agradezco y te alabo porque me has dado sabiduría y fortaleza. Daniel necesitaba ambas cosas al enfrentar una situación imposible. Y él dice, y tú me revelaste lo que te pedimos y me diste a conocer lo que el rey exigía. Así que Dios, estoy agradecido. Muchas gracias. Y esa es la tercera parte de tu oración. Agradecele a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora mismo por ti y lo que hará en el futuro. Esa es acción de gracias. Ahora, la séptima cosa que él hace luego de haber hecho esta oración es que él ahora debe regresar y mostrar la solución. Pero quiero que escribas esto. La séptima cosa es algo muy importante. Usar lo que Dios me muestra para salvar a otros. Debo usar lo que Dios me muestra, usar lo que Dios me da, usar aquello con lo que Dios me bendice para salvar a otros. Él no, Dios, quiere salvarte de tu situación imposible. Pero no quiere ser solamente eso. Él quiere salvar a otras personas. Dios no solamente quiere salvarte a ti, Él quiere salvar a todo el mundo. Dios quiere salvar a tu familia. Dios quiere salvar a tus amigos. Dios quiere salvar a las personas con quienes trabajas. Dios quiere salvar a tus enemigos. Sí, porque Dios nunca ha hecho una persona a quien no ame. Dios quiere salvar a tus competidores. Dios no está discriminando de ninguna forma, ningún sexo, ninguna raza, ninguna de esas cosas. Él dice, yo quiero salvarlos a todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, no solo a algunas personas, de tal manera amó Dios al mundo. Así que, Él dice, bien, Daniel, voy a salvarte, pero quiero que tú, eso que te he dado, quiero que lo uses con otras personas. Porque para mí, ellos son igualmente importantes. Entonces, en Daniel 2, 24, dice lo siguiente, entonces, a la mañana siguiente, cuando Daniel terminó de orar, Daniel fue a ver a Ariok, al comandante de la guardia real, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Yo imagino a Daniel corriendo hacia el palacio y Daniel le dijo, no mates a los sabios. ¿Pueden imaginar esto conmigo? Daniel le dice, no los mates, lo tengo, lo tengo. Anoche, estuve orando toda la noche y Dios, no solamente me dijo cuál era el sueño, sino que me dijo cuál era el significado. Llévame ante el rey. Yo sé cómo hacerlo, llévame ante el rey, cancela la ejecución. Pueden ver cómo la vida de Daniel sería una increíble película. Digo, solamente esta escena. Esta es solamente una de las nueve pruebas en su vida. No sé por qué Hollywood siempre han hecho a Noé, a Moisés y a Abraham y David y Jesús. Nadie ha hecho una película acerca de Daniel. Su historia está llena de intriga. Podemos verlo entrando al palacio diciendo, detenga la ejecución y lo salva a último minuto. Está bien, no los maten, detenga la ejecución. Lo tengo, ya sé cuál es el sueño, sé cuál es la interpretación. Dios no está interesado solamente en salvarte a ti. Él quiere también salvar a otros. A esto se le llama dar testimonio. Es por eso que hacemos el plan de paz en la iglesia Saddleback, porque no queremos ser salvos únicamente nosotros. Queremos que todos sean salvos. ¿Por qué seguimos creciendo? ¿Por qué esta iglesia sigue abriendo más campus? Esta semana estamos preparándonos para iniciar con Saddleback San Diego. ¿Está bien? Saddleback San Diego y esperamos que para Navidad podamos iniciar Saddleback San Francisco. ¿Está bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios nunca ha hecho a una persona a quien no ame. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos lo conozcan. Quiere que todos sepan su propósito para sus vidas. Y mientras haya una sola persona que no conozca a Cristo, seguiremos trabajando. Y si eso significa hacer 50,000 servicios, haremos 50,000 servicios. Porque Dios dice, quiero que uses lo que yo te he mostrado a ti para salvar a los demás. Yo hago esta oración cada semana. La hice esta mañana. Dios, muéstrame cómo quieres salvar a los demás. Lo hago cada semana. La razón por la que esta iglesia crece es porque cada pastor en esta iglesia, cuando se preparan para predicar, dicen, Dios, muéstrame algo que salvará a otras personas. Que les salvará de desastres, que les salvará de problemas, que los salvará de la derrota, que los salvará del conflicto. ¿Saben? Dios, muéstrame algo que salvará a los demás. Dios quiere mostrarte cosas no solo para tu propio beneficio, sino para salvar a los demás. Y esa es la forma en que das testimonio. Esa es tu misión en el mundo. Ahora, él entra corriendo al palacio y la historia continúa de esta forma. Observen la pantalla. Verso 25. Enseguida, Ariok llevó a Daniel ante el rey y dijo, Señor rey, entre los cautivos de Judá, encontré a... Él no encontró nada. Se está dando el crédito. Ariok no encontró... Daniel fue quien encontró a él. Está queriendo quedar bien con el rey. Encontré entre los cautivos de Judá, de los prisioneros de guerra, a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es verdad? ¿De verdad puedes hacerlo? ¿Acaso estás durmeando? ¿Puedes decirme qué fue lo que soñé? Algo que nadie más pudo hacer. ¿Y puedes decirme lo que mi sueño significa? Él tiene motivos para ser escéptico. Le pregunta, ¿puedes hacerlo? ¿Está bien? Ahora, la respuesta de Daniel a la pregunta del rey nos da el octavo paso. Y quiero que escriban lo siguiente. Cuando estés en medio de una crisis y llores y le pidas a Dios que te dé esperanza sobrenatural, cuando recibas la respuesta, dirige a las personas hacia Dios. Dirige a las personas hacia Dios. No te quedes con el crédito porque no fuiste tú quien descubrió la solución. Fue Dios quien te la dio. Así que Dios dice, muy bien, te daré la solución, pero quiero recibir el crédito. La gloria me pertenece, me pertenece a mí, no a ti. Y eso es exactamente lo que hizo Daniel. Él le dio todo el crédito a Dios. Es que esto fue lo que le dijo Daniel al hombre más poderoso en todo el mundo en ese momento, el rey del imperio babilónico. Verso 27. Daniel contestó, muy bien, rey. No hay sabios, ni brujos, ni magos, ni adivinos, ningún astrólogo puede dar a conocer el secreto del rey. Así que lo que estoy a punto de decirle no es producto del hombre. Yo no pude resolverlo, ellos tampoco pudieron. Esto fue algo que recibí de Dios. Dice, ningún hombre podría resolver este problema imposible. Pero, la siguiente frase, creo que es una de mis frases favoritas en toda la Biblia, y dice lo siguiente, pero, hay un Dios en el cielo. Estoy muy agradecido por ese verso. Hay un Dios en el cielo. Tal vez todo se esté despedazando en tu vida, hay un Dios en el cielo. Tal vez creas que tu sueño está perdido, pero hay un Dios en el cielo. Tal vez ya no tengas ninguna esperanza, pero hay un Dios en el cielo. Tal vez creas que ya no tienes oportunidad y todo está en tu contra y estás completamente desahuciado. Pero hay un Dios en el cielo y eso es lo que le da esperanza al mundo. Porque Dios puede hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Ninguna de estas personas puede resolver su problema, pero, hay un Dios en el cielo quien revela secretos de lo que ocurrirá en el futuro. Aquel que da conocer los secretos le ha mostrado a usted, Nabucodonosor, lo que ocurrirá. Yo no sé por qué, pero él lo ha escogido a usted para mostrarle el futuro. Y ahora, Dios me ha revelado este secreto también a mí. Y él dice, no es porque yo sea más sabio que los demás, no es porque yo sea más inteligente, porque él dice, no lo soy. Solo soy un prisionero de guerra de 17 años que está siendo entrenado para ser su asesor. Y no es porque sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando lo soñó. Puedes decirle eso a tu jefe. Dios no está interesado solamente en Daniel, también está interesado en Nabucodonosor, el rey pagano. Y veremos cómo su vida cambió en el futuro, en una de las próximas sesiones. Qué increíble testimonio ha dado este joven. Y a los 17 años de edad, él no se queda con el crédito. No sé qué hay de ti, pero si yo hubiera tenido 17 años y de repente recibo la respuesta que saldrá cientos de vidas, algo que era que el rey se alegre mucho, probablemente me quedaría con un poco del crédito. Tal vez diga, sabe, anoche estaba orando y Dios me dio la oración, pero es porque yo estaba orando. Y Dios me dio la respuesta, pero es porque yo estaba escuchando y me hubiera gustado quedarme con el crédito, al menos con un poco de ello. Pero, ¿qué hizo Daniel? Él dirigió a las personas hacia Dios. Y si haces eso, Dios bendecirá tu vida de formas que no puedes imaginar. Si siempre le das el crédito a Dios quien se lo merece, Dios puede hacer grandes cosas con una persona a quien no le importa quedarse con el crédito. Dios puede hacer grandes cosas con la persona que dice, voy a darle el crédito a Dios. Sí, 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 Dios me usó, pero todo es para la gloria de Dios, porque no se trata de ti. ¿Alguna vez has escuchado eso? No se trata de ti, se trata de Dios. Qué increíble testimonio. Él dirigió a las personas hacia Dios. Este es el verdadero evangelismo. La palabra evangelismo simplemente significa compartir las buenas noticias. Evangelio es buenas noticias, evangelismo es compartir las buenas noticias. Esto es lo que significa ser un evangelista, no alguien con el cabello revuelto en la televisión. Que dice, ahora, espíritu de nicotina, sal ahora. No, esto es verdadero evangelismo. Él está compartiendo las buenas noticias y lo está dirigiendo hacia Dios. Eso es lo que debes hacer por el resto de tu vida. Debes dirigir a las personas hacia Dios. En la cafetería, dirige a las personas a Dios. En el ejército, dirige a las personas a Dios. en tu trabajo, dirige a las personas a Dios. En tu grupo de madres de preescolar, dirige a las personas a Dios. Si estás en el hospital, dirige a las personas a Dios. Esa es tu causa. Y si Dios te permite tener algo de éxito en tu vida, Dios te ha dado ese grado de éxito para darte una plataforma para dirigir a las personas a Dios. Y quiero decirles por experiencia personal que cuanto más dirigen a las personas a Dios, más grande hará Dios tu plataforma. Cuanto más dirijas a las personas hacia Dios, más grande hará Dios tu plataforma. Y tendrás una influencia que nunca creíste posible. Ahora, estas son las ocho cosas que él hizo. Ahora, ahora él está compartiendo la visión o el sueño. No tengo tiempo de entrar en detalles sobre esto, así que permítanme resumir los siguientes 16 versos. Daniel dice, Muy bien, rey. Esto es lo que tengo. Dios me lo ha dado. Así que primero, permíteme decirle su sueño. Él dice, En su sueño, usted vio una enorme estatua de un hombre y era muy intimidante. Y la cabeza estaba hecha de oro. Y la parte superior del cuerpo estaba hecha de plata. Y el punto medio, el vientre y los muslos estaban hechos de bronce. Y las piernas de esa estatua estaban hechas de hierro. y los pies estaban hechos de hierro mezclado con varro. Nebucodonosor dijo, Estás en lo correcto. Eso es correcto. Dijo, Pero eso no es todo su sueño. Él dijo, Luego, en su sueño, usted vio una enorme piedra, una enorme roca, tallada de un gran monte, de forma sobrenatural, y de repente, es arrojada hacia esa estatua. y golpea los pies que estaban hechos de hierro y de barro mezclados y rompió los pies. Y entonces, toda la estatua cayó. Y Nebucodonosor dijo, Tienes razón, esto es increíble. Me estás contando mi sueño. Y luego dijo, dijo, Luego, cuando cae la estatua, esta se rompe en miles de pedazos pequeños. Y entonces, viene el viento y se lo lleva todo. Y luego le dijo, Y luego, esa roca que apareció, que derribó la estatua, se convirtió en una enorme montaña. Esto es un sueño alocado. Se convirtió en una enorme montaña. Con razón, estaba asustado. Y esa montaña cubrió toda la tierra. Nebucodonosor dice, Chico, lo lograste. Ese fue mi sueño. Esto ocurrió hace 2,500 años con el rey Nebucodonosor. Lo lograste. Luego le dijo, Bien, ahora voy a decirle el significado. Dios le estaba mostrando a usted el futuro del mundo. Y le estaba mostrando los imperios que vendrían después de usted. Y dijo, Sabe, la cabeza dorada, ese es usted. Ese es el imperio babilónico, un gran imperio. La nación más poderosa hasta ahora. Y dijo, el imperio que vendrá después de usted es el plateado, el imperio persa, los medos y los persios, el imperio de Medo Persia. Pero la plata no es tan buena como el oro, así que no será tan fuerte como lo fue su imperio. Y dijo, Luego de eso, dijo, Luego vendrá el bronce. Y dijo, Este es el tercer imperio. Estaba hablando de Alejandro Magno y el imperio griego. Lo predijo cientos de años antes. Y luego dijo, Pero ese será reemplazado por el hierro, el siguiente imperio. Y el hierro es el más fuerte de todos. Ese es el imperio romano. Él dijo, Ese será más grande que todos, incluso que el suyo. Y luego, dijo, Luego los pies son hierro y barro mezclados. Y dijo, Y eso es porque ese imperio empezará a derrumbarse, como lo dice el imperio romano. Porque el barro y el hierro no se mezclan. Y algunas partes del reino serán muy fuertes como el hierro y otras serán muy débiles como el barro y no se podrán mezclar. Y entonces ese imperio también se derrumbará. Pero dijo, Esta es la clave. Esa roca que se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. Ese es el imperio más poderoso. Es el imperio de Dios. Y eso se llama el reino de Dios. Y un día Dios establecerá su reino. Y todos los imperios en el mundo creados por los hombres van a derrumbarse, van a arder, van a caer y se convertirán en polvo. Y únicamente el reino de Dios nunca podrá ser destruido. Y cubrirá toda la tierra y nadie podrá conquistarlo. Y durará para siempre. Y esa es la forma en que la historia va a terminar. Y Dios ha escogido mostrarle eso a usted. ¡Wow! ¡Qué increíble testimonio! Dijo, nada evitará que esto ocurra. Ahora, ¿cuál lees la respuesta de Nabucodonosor hacia Daniel cuando le dio el sueño y la interpretación? Observen la pantalla. La historia termina de esta manera. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Este es el rey más poderoso en el mundo inclinándose ante un esclavo de 17 años. Se postró ante Daniel y le rindió culto. Eso no lo entendió. Daniel no era Dios. Y luego mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. Así que aún así él no lo entendía. Seguía siendo un rey pagano. Pero sí hizo una cosa bien. Y luego dice que el rey le dijo a Daniel en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Él es el Dios verdadero. Todos los demás son dioses falsos. Es el Dios de todos los dioses. Es el Señor de los reyes incluyéndome a mí y es quien revela los misterios porque obviamente él fue quien te lo dijo. Tú no hubieras podido hacerlo solo porque tú pudiste revelar este secreto. ¿Qué gran testimonio de parte de un rey pagano? ¿Quién recibió el honor? Dios lo recibió. ¿Sabes? No sé cómo lo hiciste pero tu Dios es el Dios verdadero. Él es el Dios de los dioses. Él es el Dios de los reyes y este rey debe honrarlo. Más adelante tuvo problemas con esto y vamos a hablar sobre eso la próxima semana. Luego Nabucodonosor le dio a Daniel una posición más alta. Le dio un ascenso y le dio toda clase de posesiones y la historia termina de esta forma. Veamos este versículo. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos y nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Estás bromeando? Este chico tiene 17 años y es el gobernador de toda Babilonia. ¿Qué es lo que está pasando? Él recibió un ascenso. Cada vez que pasas una prueba Dios se asegura de darte un ascenso. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. ¿Saben? Todos esos falsos psíquicos ahora tú estás a cargo de ellos. Estoy seguro que Daniel dijo gracias pero no gracias. Pero ahora él estaba a cargo de todos los sabios con sólo 17 años. Ahora Daniel era humilde y estaba pensando en sus amigos así que a petición de Daniel el rey puso a Sadrach a Mesach y a Bednego saben los tres mosqueteros a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Ahora ven porque esta sería una increíble película. Este es solamente uno de los nueve incidentes. No van a querer perderse esta serie porque tiene grandes lecciones. Él recibió una recompensa y una gran responsabilidad. recibió premios y una alta posición pero no se olvidó de sus amigos y los trajo consigo. Ahora quiero cerrar con lo siguiente. ¿Qué es eso que parece imposible en tu vida ahora mismo? ¿Qué es eso que está haciendo que te desesperes? ¿Qué es eso que hace que estés despierto durante la noche? ¿La deuda? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Cuándo voy a casarme? ¿Cuándo tendré un bebé? ¿Cuándo voy a ver mi sueño cumplido? ¿Cuándo me graduaré de la escuela? Todos estos problemas imposibles que se vienen en tu contra. Esto nunca funcionará. Mi matrimonio nunca mejorará. Simplemente no lo haré. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te quedas desperto toda la noche llorando por ello? ¿Qué es eso que parece imposible en tu vida? Estoy a punto de hacer un gran negocio. Es una gran oportunidad. Es un enorme contrato. Si logro cerrar esta venta, podré estar tranquilo durante el resto del año. Pero me es imposible hacerlo a tiempo. ¿Le has pedido a Dios que te ayude? ¿Y has esperado su ayuda? ¿Has confiado que te ayudará? Dices, soy una madre de preescolar y tengo a los niños a mi alrededor todo el día y el trabajo nunca se acaba. y si eres madre de preescolares no has dormido en seis años y estoy aprumada y no sé cómo voy a... Esto es algo imposible. Suplir las necesidades de todos y cuidar a estos niños. Necesitas hacer las ocho cosas que hizo Daniel. Vamos a orar. Di conmigo querido Dios solo di en tu mente yo sé que nadie conoce el futuro excepto tú. Así que el día de hoy te digo el día de hoy renuncio a buscar a otras personas para que me digan el futuro. No más clarividentes no más astrólogos no más adivinos no más horóscopos no más hojas de té mediums o cualquiera de esas otras cosas que simplemente son una falsedad y ellos no conocen el futuro solo tú lo sabes. Señor tú conoces no solamente el problema que estoy atravesando tú también conoces las cosas que vendrán esta semana y yo no lo sé y tú sabes incluso las cosas más grandes del próximo mes y tú sabes cuál es esa cosa grande que ocurrirá después. Así que no voy a desesperarme porque a pesar de que yo no lo sé tú lo sabes y como Daniel no voy a asustarme y cuando enfrento un problema ayúdame a conocer los hechos averiguar todo lo que pueda acerca del problema y si mi jefe me está presionando ayúdame a descubrir cuál es su motivación a preguntar el por qué por qué está tan furioso y luego señor ayúdame a hacer lo que hizo Daniel y pedir un tiempo para buscar una solución y así pasar un tiempo hablando contigo y luego señor ayúdame a conseguir apoyo de oración de mis amigos el día de hoy me comprometo a crear un equipo de oración de cuatro o cinco hombres si eres un hombre o cuatro o cinco mujeres si eres una mujer y que ellos sepan que yo oraré por ellos y yo puedo contar con que ellos orarán por mí cuando lo necesite y voy a crear ese grupo de apoyo de oración ahora en mi grupo pequeño voy a unirme a un grupo pequeño y señor cuando lleguen los problemas y parezca que me estén abrumando ayúdame a orar y a esperar que me des la ayuda sobrenatural que no tengo tú dijiste clamen a mí y yo responderé dijiste que me mostrarías cosas que yo no podría imaginar y como Daniel lo lamento no he recibido porque no he pedido necesito sabiduría y te la estoy pidiendo y espero que me la des y señor ayúdame a quitar mis ojos del problema que estoy enfrentando ahora mismo y poner mi enfoque en ti yo quiero quiero alabarte quiero alabarte por quien tú eres eres amoroso bondadoso lleno de gracia tú lo sabes todo y me hiciste con un propósito y quiero honrarte por lo que has hecho y por lo que haces tú me ayudas contestas mis oraciones tú me animas me apoyas me consuelas y señor quiero agradecerte por todas las ocasiones que me has ayudado en el pasado en gratitud y quiero agradecerte en fe por todas las veces que me ayudarás esta semana cuando regrese el trabajo o la escuela o lo que sea señor lo que sea que tú me muestres quiero usarlo para salvar a los demás no quiero ser salvo solamente yo y mi familia ayúdame a dirigir a las personas hacia ti en mi trabajo ayúdame a dirigir a las personas a ti en el mercado ayúdame a dirigir a las personas a ti en el campo de fútbol en la cafetería en la tienda de conveniencia porque señor yo sé que si me ves preocupándome por los demás tú edificarás esa plataforma en mi vida incluso más así que úsame para salvar a otros Jesucristo te pido que me salves a mí no solo del pecado no solo del infierno sino que te pido que me salves para ser quien tú quieres que sea sálvame de mí mismo sálvame de mis hábitos sálvame de mis obsesiones y mis heridas y pido esto en el nombre que es sobre todo nombre tu nombre Jesús oro esto humildemente en tu nombre amén no solo no solo no solo no solo no solo